Estoy Estoy muriendo por tu amor, estoy muriendo por tus besos El cabalgar tanto en tu cuerpo, me hizo perder la razón Y como un tonto adorando, calmando esta sed de amor Me pierdo y vago por los bares, oyendo una triste canción de amor Me hace gritar de rabia, el pensar que no estás aquí Soy un cero a la izquierda en tu vida, fui el tonto de tu colección Tonto, que me creí de tus palabras, que me creí de tus besitos Que por ahí tú me dabas Tonto, y me emborracho yo por ti Me pierdo y vago en tus recuerdos, oyendo una triste canción de amor Soy el burro de tu colección, que calmó tu sed de amor Y una copa de vino en tus labios, que se derrama de pasión Música Tonto, que me creí de tus palabras, que me creí de tus besitos Tonto, que me creí de tus besitos, que me creí de tus besitos, que me creí de tus besitos Tonto, que me creí de tus besitos, que me creí de tus besitos, que me creí de tus besitos Y una copa de vino en tus labios, que se derrama de pasión Música Música